El pasado domingo, 3 de octubre se disputó en el campo de El Pardo de Navia el partido que enfrentó a los equipos, Navia Club de Fútbol contra el Unión Deportiva San Claudio. En los preliminares del partido el exjugador Fran hizo entrega al jugador del Navia Rupert la entrega de una placa en reconocimiento a sus 100 partidos jugados en este equipo. Tras el acto protocolario dio comienzo el partido con una entrada de unos 140 espectadores. El Navia comenzó el partido muy bien plantado en el terreno de juego manejando muy bien el balón, aunque le faltó un poco de profundidad. El San Claudio con gente muy rápida no encontraba portería, solo un fallo defensivo en el minuto 23 de la primera parte hizo que el equipo visitante se pusiera por delante en el marcador y el Navia tuviera que ir en busca del ansiado empate. Apenas hubo ocasiones, sin embargo el San Claudio dispondría de un tiro al palo y al Navia en el minuto 35 de la segunda parte no se le pitó un posible penalti a favor. Un penalti que dejó muchas dudas en la grada y que la entrevista realizada al final del partido el entrenador local recalcaba. Al final los puntos se escaparon del pardo, un Navia que mereció como mínimo el empate. Sí, estamos en la sala de prensa del campo del pardo en este partido que acaba de concluir derrota una vez más del Navia Club de Fútbol, 0-1 frente al segundo clasificado del San Claudio. Aquí tenemos a un jugador local, en este caso Rupert, que cumple hoy 100 años vistiendo la elástica del Navia Club de Fútbol y no puede ser muchísima alegría precisamente esa efeméride, ¿no? Sí, 100 partidos, no 100 años. Y sí, bueno, contento porque llevo aquí toda la vida, 100 partidos son muchos, pero bueno, victoria, o sea, derrota, no puedo estar contento. Bueno, habéis ido de menos a más, el marcador 0-1, minuto 23 primera parte, se marcó el único jugador que se vio aquí, siempre a remolque, no hubo manera de hincarles el diente a este equipo, que en defensa van muy bien de cabeza y en ataque tiene jugadores, sobre todo por los extremos muy rápidos. Rupert. Creo que hicimos una primera parte muy seria, llegaron esa vez, que fue media llegada, no fue ni peligro, bueno, fue un error. Tocó seguir, no conseguimos, ellos están muy bien físicamente, son el fiel del Oviedo, ya se ve, que somos portentos físicamente y no se pudo. Un nave que de todas formas acuantó el chaparrón, que corrió y se esmeró muchísimo, gastó muchas energías, sobre todo en la recta final, buscando cuando menos la igualada. Creo que aquí todo el mundo se desgasta a tope, a 0% de batería que damos todos, y por eso estamos aquí, ¿no? Explícame cómo es posible que los 140 espectadores que han estado aquí presentes en el campo del pardo, el nave club de fútbol en 90 minutos no lazo a un solo córner, y sí dos en los minutos de descuento en la segunda parte. ¿Qué ha ocurrido ahí en ataque? Bueno, los córners al final tampoco sacamos faltas, no sacamos córners, pero sacamos faltas a la altura del córner, por ejemplo la que me hicieron aquí a mí, que iba más para roja que para amarilla, yo creo, una altura alta a la patada, a la altura del tibia. Bueno, ha habido una jugada ahí a lo largo de la segunda parte, prácticamente al final de la misma, una penetración ahí de tu futbolista Caice, tú estabas ya en el banquillo, bueno, desde fuera todo el mundo pidió penalti, lógicamente a la hinchada local. ¿Tú cómo lo has visto ya sentado en el banquillo? Sí, Olwell, no fue Caice, fue Olwell, y nosotros desde el banquillo vimos penalti, no sé qué le pareció al árbitro desde cerca, por lo visto no, decisión de árbitro, pero desde el banquillo pedimos penalti. Bueno, ¿cómo se puede resarcir el nave club de fútbol de esta derrota que duele muchísimo? Bueno, era el segundo clasificado, pero de todas formas, oye, la liga está pasando, los partidos pasan, y el nave club de fútbol no consigue sumar puntos, ahora mismo estáis en puestos de descenso, Rupert. Toca seguir trabajando, entrenar todos los días, a tope, llamar a la afición que venga a animarnos, que también eso tira de nosotros, y toca entrenar como cabrones, y esto vamos a sacar adelante porque tenemos buen equipo. ¿Cómo te has encontrado tú, que has salido de mano aquí hoy en la iniciación inicial? Bien, bien, noto que no estoy de jugar partidos, aunque al final entreno siempre, todos los entrenamientos, pero jugar partidos se nota. Bueno, habías visto que en el eje de la zaga ha estado aquí hoy Pipo y también Piedra, son algunos de ellos, en este caso Piedra, bueno, hay que moverlo de un lado para otro porque ya sabes que va muy bien en velocidad de cara a cortarles las arrancadas de los rivales. Sí, Piedra ya en el pasado, en los cabetes y juveniles, jugó todo de central, entonces no es una posición nueva para él. Bueno, ¿crees que el Navia tiene suficientes mimbres para conseguir auparse un poquitín más en la clasificación? Porque más abajo ya no se puede estar Rupert. Por supuesto, por supuesto, tenemos de sobra, calidad de sobra, nos falta algo, hay que encontrar lo que nos falta, pero lo vamos a sacar adelante. Bueno, pues aquí está Rupert, protagonista hoy en el campo del pardo por sus 100 partidos vistiendo la elástica azulgrana del nave club de fútbol. Tú y tanto como Franín habéis empezado precisamente de chiquitines aquí, ¿no? Sí, empezamos el mismo año, o Franín un año más que yo, yo empecé en segundo de infantil, segundo año de infantil y hasta ahora. Pues nada, que tenga suerte. Muchas gracias, Rupert. Alberto Fontoria, que es el técnico del conjunto del San Claudio, segundo clasificado, victoria aquí pírrica, cero goles a uno, ¿qué se ha visto en el verde césped del campo del pardo, míster? Hola, buenas. Sí, a ver, la victoria al final es corta en el marcador, creo que tuvimos también sin buen juego, pero sí que sabíamos a lo que veníamos, sabíamos las características un poco del rival, creo que generamos las suficientes como para haber zanjado antes el partido, pero bueno, que si palos, que bueno, errores en la última decisión, o un fallo simplemente, o aciertos también de portero, o lo que sea, hemos marrado varias ocasiones y creo que nos podrían haber dado mucha tranquilidad para entonces sí empezar a hacer un poco más de fútbol, porque fue nuestra carencia hoy durante el partido. El Navia no disparó ni una sola vez entre los tres palos, vosotros en defensa en balones aéreos sois inexpugnables y eso que el Navia tiene a Caice ahí, que realmente de espaldas a la portería es un auténtico tanque, nadie es capaz de quitarle la pelota. Sí, es un jugador que es muy determinante y sobre todo en esa zona, a ver, la parte buena es que ya tiene una trayectoria dilatada en el fútbol y ya más o menos nos conocemos todos, sabemos un poco dónde pueden hacer daño y creo que los centrales han ejecutado bien el plan y luego aparte a nivel individual tienen unas características que se prestan a ello, son bastante complementarios el uno al otro, pero bueno, no solamente son los centrales. Creo que la última línea, en todo lo que se le pedía, con algún pequeño desajuste, algún pequeño error, creo que han estado a un buen nivel y al final era capital defender esas acciones, no solamente por la primera acción de Caice, sino lo que genera en las segundas, que fuera un poco condicionado a lo que nosotros queríamos y yo creo que hemos estado en esa línea del campo especialmente, hemos estado acertados. Sobre todo en la primera parte, he visto que veríais el juego por las bandas, ese fútbol no se suele ver en categorías modestas. Sí, a ver, al final los entrenadores tenemos que tomar decisiones un poco en función a la plantilla que tenemos, el año pasado nuestro juego era diametralmente opuesto, este año se presentan a unos jugadores con otras características y tenemos que intentar aprovechar sus virtudes porque ellos sí las tienen. Entonces, bueno, a mí particularmente me gusta porque el extremo en sí está muy en desuso y ya cada vez hay menos. Tengo la suerte de tener a gente que es encaradora, que es vertical, que quiere ir por afuera y bueno, intentamos con nuestras armas favorecer como en otros ámbitos o como en otras partes del campo sus máximas cualidades. Quizás en la recta final el juego ya se volvió embarullado, vosotros estabais un poquitín replegados porque el Navia empujaba en pelotas colgadas, pero solamente eso. Sí, pero bueno, eso es parte también de, a ver, una derrota o una victoria no siempre refleja. A veces ganas y no haces las cosas bien y a veces pierdes y has hecho muchos méritos para poder ganar. Nosotros, en nuestro debe, está que en la parte con balón tenemos muy claro dónde poder hacer daño, pero centralizamos el juego demasiado rápido hacia ahí y no leímos que había partes del partido que podríamos haber hecho un poco más ancho el campo, defender un poquitín más con el balón, tener un poco más de calma, pero bueno, al final es difícil. Son chicos jóvenes, están todavía rodando, se están aprendiendo y el juego que nos propuso el Navia en los últimos minutos nos fue empotrando, empotrando, empotrando y ahí entró esa inexperiencia de saber jerarquizar un poco el juego en determinados puntos que pasara por el balón y pararlo. Entonces eso es lo que, bueno, tenemos que corregir, tenemos que trabajar y nada más, pero bueno, la actitud es buena. Uno queda pasmado que en 90 minutos de juego solamente aquí se ha lanzado un córner, y solamente uno, el vuestro, y sin embargo el Navia hizo dos, o lanzó dos en los minutos de descuento, no sé si el partido estaba loco, ¿cómo lo ves? Sí, sí, a ver, siempre hay una parte importantísima de mérito del rival, nosotros, bueno, nos fueron metiendo ahí, que tampoco es que te hagan ocasiones, pero era un juego ya muy rápido a dos áreas, y entonces a partir de ahí, es raro que con tantas situaciones de dos áreas hubiese tan pocos córners, tan pocas faltas laterales, sabíamos que también nos iban a penalizar, por lo cual intentamos también, bueno, manejar eso, que el primer tiempo no estuvimos acertados, por ejemplo, pero sí, sí es raro, porque el juego era mucho, era muy lineal, iba muy boss to boss, como se suele decir, y sí que es extraño que no haya más córners, más faltas laterales, sí, sí, es extraño. Pues nada, Alberto Fontoria, técnico del San Claudio, equipo que venció aquí en el campo del Pardo, cero goles a uno, gol marcado por Sergio en el 23 de la primera parte, si quieres añadir alguna cosa más desde este campo, que vos da buena suerte, porque el año pasado en una eliminatoria, cero cero aquí, y allá, uno cero habéis pasado esa eliminatoria. Sí, bueno, a ver, al final el fútbol es así, a lo mejor las próximas tres veces pues salimos derrotados, así que bueno, eso es anecdótico, cómodo si se está, porque conoces a mucha gente de aquí, tanto de dentro, jugadores, ex jugadores, chicos que entrenan juveniles, es un placer cerca de casa, por eso instalaciones maravillosas, así que por esa parte muy bien, y al otro, bueno, lo que te digo, es anecdótico al final, todos los años de entrenador ganas y pierdes en todos los campos, así que... Muchas gracias por tu inmovilidad, eh. Gracias a vosotros por vuestra labor, siempre. No sé si Suso, técnico de la nave club de fútbol, nos va a decir en principio si el San Claudio se marchó vivo de aquí. Sin duda, sin duda se marchó vivo, independientemente de que es un equipazo, es un equipazo que es otra categoría, con jugadores increíbles, de una velocidad, de una técnica, de un saber estar en el campo, pero yo creo que el Navia hoy hizo un partido muy, muy serio, minimizándolos en muchos aspectos, y es más mérito del Navia que el San Claudio hoy no haya desplegado su juego, que el desmérito de ellos. Creo que el Navia ha hecho un partido casi perfecto, salvo el gol que encajamos, claro. Yo no sé si a las meras de cambio os metió un poquitín de miedo el conjunto de visitantes jugando por los extremos, vosotros los replegados prácticamente no pisabais a la rival, eh. No, no, en absoluto. Nosotros, yo conozco muy bien a San Claudio, ya del año pasado tienen jugadores nuevos, pero sabemos que ellos tienen por fuera gente muy, muy, muy rápida, entonces intentamos que no hubiese mucho espacio a la espalda, que estar muy juntitos, y a partir de ahí robar y contraatacar, que creo que lo conseguimos en todo momento. Bueno, hay que decir que en el minuto 35 de la segunda parte, con el marcador 0-1 ya, una penetración ahí, a mí me pareció desde la distancia que era Caize, bueno, me han dicho que era, que era, era Caize o era el compañero? Caize, Caize. Era Caize, es que decía alguien aquí que no era Caize, era Caize, evidentemente. Bueno, esa jugada vosotros habéis protestado muchísimo, eh. Sí, porque para mí es un penalti, es un penalti claro, y bueno, al final el árbitro no lo vio o no lo interpretó así, pero bueno, son acciones que al final siempre van, se van en contra, en contra nuestra, ¿no? Si fuese al revés, a nosotros con nada que hacemos, siempre nos pitan, nos pitan de otra manera. Bueno, habéis encajado un gol realmente de auténtica semi-verbena, eh. Ese balón prácticamente lo coge un niño de cinco años, eh, no anduvo demasiado fino Carrera, yo no sé si el sol le molestó un poco, pero bueno, era una pelota prácticamente fácil, eh, de la cepa del poste, eh. Bueno, es una acción del juego, sin más, eh, errores tenemos todos, y por supuesto que Carrera hizo un grandísimo partido, pero de los mejores hoy, porque dominó el área, porque estuvo muy atento en todas las salidas, cuando nosotros trabajábamos el fuera de juego, alguna acción, que el balón que venía a la espalda estaba siempre muy bien colocado, entonces para mí el partido de Carrera hoy es de diez, independientemente, claro, si hubiésemos marcado alguno más nosotros, se miran mucho los fallos ahí, pero para nada Carrera intervino en el resultado. Sobre todo en la segunda parte, en la había metido muchísimos metros hacia adelante, se vio que arrancanasteis al rival en algún momento, y sorprendentemente, sí que es curioso, ningún disparo entre los tres palos, eh. Bueno, y son un equipo muy, muy, muy bueno, eh, tienen la línea de cuatro, son gente con muchísima experiencia, con Dani, con Ameth, con Eneas, Michael, el medio centro, un equipo de otra categoría. Nosotros sí que con mucho empuje, con mucho orden, porque al final queríamos también que si perdíamos la pelota, las transiciones de ellos son muy veloces, y podíamos perder el partido precisamente por buscar con ansia el gol, entonces sí que llegamos a área, y intentábamos que todas las acciones que tuviésemos, que fuésemos con finalización. Tuvimos buenos valores en área, y yo creo que alguna ocasión tuvimos para poder hacer para poder hacer como mínimo el empate. Yo no sé, Suso, si se puede revertir esta situación, porque ya ves cómo está la clasificación, la gente está en reviosa, 140 aficionados había aquí, han visto lo que han visto una vez más, que el Navia nos suma, yo no sé si tú, desde el banquillo, ves una cosa distinta a lo que pone la clasificación. Bueno, a ver, es cierto que el Navia lleva pocos puntos, pero también es cierto que el Navia merece más puntos de los que tiene el casillero. Sin duda alguna, yo creo que el camino, tanto de la semana pasada como de esta, es el camino bueno, la semana pasada el resultado también fue muy injusto, claros dominadores, merecimos ganar, ni siquiera empatar, al final venimos con un gol en contra, con cero puntos, y hoy yo creo que como mínimo merecimos empate. El camino es este, la actitud de los jugadores estas semanas está siendo increíble, y por supuesto que le damos la vuelta, vamos a dar la vuelta a esto, por supuesto. Pues con eso se queda la afición del Navia Club de Fútbol, las manifestaciones de Suso Fernández, técnico del conjunto de la Vía de Campo Moro, desde la sala de prensa, si quieres sentir alguna cosa más, como bien o siendo habitual, siempre lo decimos. Pues nada, que al final los resultados no están llegando, pero el equipo está trabajando, estamos trabajando a muerte, estamos todas las semanas con 20, 20 y pico jugadores entrenando de continuo, con muchas ganas, y que es verdad que a veces hay algo de ansiedad, pero le vamos a dar vuelta a la situación, vamos a revertirla y quedan muchísimos puntos en juego. Muchas gracias por tu inmovilidad. Muchas gracias a vosotros como siempre. En los momentos duros que está viviendo el Navia Club de Fútbol en esta segunda Astur Fútbol, lo que era antes la primera regional, el presidente David Álvarez Acevedo da la cara, le hemos solicitado una entrevista, el equipo está ahora mismo en un puesto de descenso, cómo se rumia esta mala posición y los aficionados que están ya un poco nerviosos, cómo se puede plantear el futuro inminente de este equipo de cara a la clasificación y a la entidad. Bueno, por la parte que me toca, por supuesto, voy a dar la cara, es lo que faltaba, para eso estoy aquí. Para dar la cara, en los momentos que va bien la cosa es muy fácil dar la cara, en los momentos que son más difíciles, como es este caso, pues hay que estar aquí, dar la cara y explicar a los aficionados lo que quieran saber. La situación es, como bien dices, difícil, porque estamos en puestos de descenso, cosa que no queríamos, no deseábamos nosotros bajo ningún concepto, y nada, pues nada, seguir trabajando, seguir entrenando y seguir apoyando a estos chavales, porque hay que salir entre todos, hay que salir adelante de esta situación. Todo sale cuando se está abajo, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Nos meten un gol prácticamente de riquiñuela, un gol, como dicen en mi pueblo, de Potra, y vosotros, desde mi punto de vista, se os escatima un penalti hecho a Kaize cuando regateó a un rival, con la pelota controlada que hay al suelo, y el árbitro dice que aquí no pasó absolutamente nada. No sé si hasta eso tenéis, desde mi punto de vista, el santo de espaldas. Sí, está claro que a perro flaco todos son pulgas, pues fue un gol, encajamos un gol en una jugada desafortunada, por supuesto, una jugada que a priori no parecía de mucho peligro, bueno, pues acabamos encajando y ya vamos a remolque, el equipo se tira arriba, el equipo, bueno, el equipo da la cara, el equipo trabajó, y bueno, cierto es, como bien dices, que desde mi punto de vista también hay un penalti a Kaize y claro, y bueno, hubo alguna opción más de marcar algún gol, que no fue así, porque bueno, cuando se está en esta situación, pues parece que a la pelota le cuesta un poquitín más entrar, pero bueno, como bien digo, no queda otra que seguir trabajando y tirar para adelante, no queda otra. ¿No va a haber soluciones drásticas o esperáis a que esto se reconvierta a la hora de los resultados? Bueno, ahora toca pensar un poquitín todos los errores que estamos cometiendo, los que se cometieron en planificación, como máximo responsable del club, asumo mi responsabilidad por supuesto, y de momento no, y menos los domingos no se puede tomar ninguna solución drástica, ni muchísimo menos, los domingos ahora nada, hay que pensar en qué sucedió, qué está sucediendo y con la cabeza fría, pues seguir de la mejor manera posible para el Navia y punto, pero no va a haber ninguna solución a corto plazo, desde luego que no. Ha habido aquí 140 espectadores, yo he mirado uno a uno su cara y no he visto ningún técnico que, entre comillas, pudiera suplir al actual. En ese sentido, el Nave Club de Fútbol no mueve ficha bajo ningún concepto, por lo que nos acabas de decir, presidente. No, 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 no hay ningún contacto con ningún técnico nuevo, ni muchísimo menos. A día de hoy, a día de hoy, la Junta Directiva está, apoya al cuerpo técnico actual y por supuesto a los jugadores y a la plantilla, estamos encantados con ellos todavía y confiamos plenamente en ellos para poder salir de esta situación. que haya que buscar alguna solución, bueno, pues intentaremos buscarla a la mayor brevedad posible y si se puede hacer algo, se hará y si no, pues tendremos que tirar con esto, que es con lo que hay. ¿En el banquillo o vistiéndose de corto? Vistiéndose de corto, me refiero, si fuera posible, pero bueno, ya sabes, la situación económica no es demasiado bollante, con lo cual una incorporación ahora nos descuadraría las cuentas y entonces, pues es complicado, no lo descarto, pero bueno, si nos sirviera para tratar de sacar un poquitín la cabeza del pozo en el que nos encontramos, pues hará. ¿El equipo se ve descendido a estas alturas de la competición, aunque falta la cuarta parte de la liga, presidente? No, no, por supuesto que no, no se tiene que ver descendido, yo desde aquí a la afición les envié un mensaje de tranquilidad, de momento vamos a seguir con las cosas así, de momento vamos a seguir a dejar que estos chavales sigan trabajando, les pediría a que vengan al pardo a apoyarlos, porque para que ellos no bajen la cabeza, que sé que no lo van a hacer, y nada, a ver si podemos llenar el pardo en sus dos partidos y empezar a sacar los puntos de tres en tres para poder salir de esta situación. Bueno, pues un interrogatorio realmente con preguntas bastante incisivas, pero no nos queda más remedio, como medios de comunicación de hacerte, las presidentes, David Álvaro de Acevedo, si quieres enseñarte yo una cosa más a la gente que te está ahora mismo escuchando y viendo. Sin lugar a dudas, yo me he encantado de que me hagas las preguntas, todas las que te creen cierta inquietud y yo estoy aquí para resolver, para respondértelas y para dar la cara en todo momento y así te digo a ti y a cualquier socio que me quiera venir a preguntar por cómo están las cosas, yo estaré encantado de recibirlos y explicárselo, porque al fin y al cabo el club es de los socios. Muchas gracias por tu amabilidad, presidente. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.